Buenas tardes, la verdad es que el inicio del partido ha sido, la apuesta en acción ha sido bastante buena por nuestra parte. Creo que los primeros minutos son el partido controlado y en el primer acercamiento más o menos con peligro pues otra vez hemos cometido un error muy parecido al gol de Osasuna el otro día y les da la posibilidad de ponerse en ventaja al rival y de volver a generarnos dudas y esas dudas al final te obligan a arriesgar un poco más, te obligan a intentar estar más cerca del área contraria hemos tenido ocasiones en primer tiempo no ciertas y el rival en una jugada individual ha hecho un golazo en el segundo gol y nos hemos llevado al descanso con una desventaja que creo que no era merecedora bueno, en segundo tiempo hemos podido hacer un gol pronto, que eso nos metía en el partido otra vez y al final pues no hemos podido conseguir igualar el partido aunque hemos metido gente ofensiva, cambios para intentar contrarrestar pero ya era difícil, quizás el primer tiempo había sido demasiado castigo para los merecimientos que habíamos hecho Esta vez sí que ha habido mucha presencia en el área rival, pero ha fallado el acierto Pues esa es la calidad y la determinación de cuando se pisa el área rival la importancia que tiene el gol y eso es primordial, nosotros hoy hemos tenido ocasiones, no las hemos materializado porque incluso en el segundo tiempo ha habido una muy clara de Borja que ellos han desbaratado debajo de la línea y bueno, no hemos tenido la capacidad de empatar lo cual produce desasosiego, tristeza porque los chicos se han desfondado también hoy pero a pesar de tener buenas sensaciones durante muchos minutos los errores una vez más los tenemos que pagar y los pagamos muy caros y bueno, van transcurriendo las jornadas y obviamente pues no terminamos de acertar ¿Cómo valora la lesión de Antonio, el estado del terreno de juego, incluso diría más la modificación táctica de la segunda parte con ese 4-1-3-2 prácticamente? La lesión de Antonio pues es un contratiempo que lo tenemos durante el primer tiempo, inesperado obviamente y buscamos una solución con GU por delante de los centrales puesto que bueno, entiendo que todavía el partido caminaba por unos derroteros que desde luego nos hacía empresagiar que podíamos tener algo de premio Bueno, Martín con Ubis yo creo que han sido la pareja de ataque durante todo el partido no considero que hayamos tenido un media punta sino dos delanteros y bueno, pues con Ale Serrano ya venimos jugando tres partidos seguidos más o menos en esa posición un poco por también dar cierto empaque a la medular yo creo que más que el sistema hoy nos ha condicionado mucho el no acertar en ese primer tiempo las ocasiones porque al final si haces una de las que hemos tenido el partido pues probablemente hubiese cambiado también jugábamos contra un rival apretado en la clasificación que necesitaba los puntos y si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de ponernos por delante pues obviamente yo creo que para el rival tampoco hubiese sido igual el manejarse en esos tiempos Bueno, hay que felicitar al Arenas porque evidentemente ha hecho también un gran esfuerzo y ha conseguido tres puntos importantes y a nosotros no nos queda otra que caminar, que intentar mejorar nos quedan 18 jornadas y a base de seguir viendo los errores que los vemos cada semana pues intentar dejar de cometerlos Sí que es verdad que en esa primera parte la superioridad por dentro que ha sido muy clara con la entrada de Ale Serrano hacia adentro pero igual no se ha aprovechado muy bien la banda izquierda no se hubiera de Crespo, ¿no? Si habéis sido muy superiores en el terreno del juego habéis tenido el balón, habéis generado, habéis llegado pero igual ha faltado un poquito esa amplitud por la izquierda Correcto, sí, puede ser una lectura correcta y hemos echado de menos además un poco esa profundidad que nos exigía el partido además y que podía haber sido determinante pero bueno, las condiciones cuando uno está en el campo pues las ve el propio protagonista y bueno, ahí no hemos sido lo suficientemente inteligentes quizás para leer la situación y tampoco en el primer gol del rival por tanto, bueno, vamos a seguir trabajando, no queda otra y bueno, los jugadores todavía tienen que dar un plus porque evidentemente lo necesitamos cuanto antes Yo creo que hay esto que lo has explicado todo muy bien en el partido, pero para el que no ha visto el partido ¿cómo puede entender las superioridades? que las que lo hemos visto han sido claras y que un equipo que te llega a volver a estar a dos goles y te mate un partido es difícil de hacer entender al que no ha visto el partido Totalmente, es difícil de hacer entender que el Barça perdiera el otro día contra el Atlético de Madrid y ocurrió por tanto, el fútbol se demuestra en las áreas hoy ellos han conseguido dos goles, nosotros uno y no tenemos capacidad así que tampoco quiero hacer entender o puedo hacer entender a quien no haya visto el partido es complicado entenderlo y lo único que nos queda es seguir trabajando Antonio Amaro Petini pues tiene una molestia, elongación en el aductor y bueno, veremos con las pruebas pertinentes que al cáncer puede llegar a...